Un día tendrás problemas y no podrás deshacerte de ella. No te preocupes por mí. Tranquilo, no pasará nada. Guarda tus consejos para ti. No soy como tú, ¿parezco mujeriego? Yo creo que solo quieres refugiarme. Cuando tengas problemas, lo entenderás. ¡Vamos! Ah, ah, chicas, ¿es Shihan? ¿Dónde está? Vamos a ver. No lo veo. Oh, mira qué lindo es. Espera, yo lo vi primero. De verdad que es un galán. Cualquier cosa que se ponga le queda bien. Ay, miren lo lindo que se ríe, chicas. Pero no sabemos por quién. Cariño, es obvio que me estaba mirando. De verdad, sí es bien parecido. ¿Quién? Jihan. De verdad es un galán. Pero mira cómo están todas. Una mirada y enloquecen. Aisha, ¿todavía estás aquí? Tu madre dijo que debías irte temprano. Se está haciendo tarde, debe estar preocupada. Tienes razón, debería irme. Es muy tarde, vámonos. De acuerdo, está bien, yo iré a visitarte. Muy bien, te veo luego. Adiós, chicas. Gracias, querida. Adiós. ¿Alguna vez me invitaste y no asistí? ¿De qué hablas? ¿Dónde estabas ayer? Porque no te vimos. No me preguntes por anoche. Tenía algo que hacer. De seguro estabas con una chica, ¿no es así? Eres un mujeriego. Espera, ¿por qué me llamas así? ¿Cuándo vas a madurar, amigo? ¿Crees que lo hará? Es un mujeriego. ¿O me equivoco, Jihana? Pero no es mi culpa. Me persiguen las chicas. ¿Le gustas a todas? Claro que les gusto. Aunque desearía que una de ellas me amara de verdad. Deja de decir eso, hermano. A todas las chicas del pueblo le gustas. Deberías agradecerlo. Esas chicas no saben amar. Solo se divierten. Y yo hago lo mismo y me divierto. Pero a eso no lo llamaría amor. No hemos tenido nada parecido. Quizá aprendamos de tu experiencia. ¿Por qué de mi experiencia? Creo que llegará un día que te vas a enamorar. Entonces aprenderás lo que es el amor y veremos qué vas a hacer. Chicos, no creo que exista el amor. Solo existen los cuentos. En los viejos cuentos de hadas. ¿Y qué tal si el amor te está esperando? Si estuviera una delante de mí, ya la habría visto. Ah, nunca se sabe. Podríamos vivir un cuento de hadas. Sigue sentado esperando. Debo irme ahora. ¿Qué? ¿A dónde? Quiero conocer a una chica. Debe estar esperándome. No está bien hacer esperar a las damas. Las veré en la noche. Nunca vas a cambiar. ¿Para qué hacerlo? Sabes, este chico algún día va a amar a una chica. Pero ¿quién va a ser? Buenos días, señora Yadija. Gracias, hija. Gracias. Aisha, espera un minuto. Dale esto a tu madre. Yo misma las recogí. ¿Qué es esto? Esas son algunas hierbas. Curan el reumatismo. Dile a tu madre que las hierba bien y se las beba. Bien, señora Yadija. Gracias. Oye, mira quién viene. Está lindo. No olvides lo que dije. Échate ver bien. Creo que me gusta. Mira. Claro que lo veo. Es muy importante. Qué lindo. Si no lo hace, nunca se va a recuperar del reumatismo. Muy bien. Su reumatismo ha empeorado últimamente, pobre mujer. Gracias, señora Yadija. De nada. Saluda a tu madre de mi parte. Perdón. Es que no la vi. Por supuesto que no me dio. Era obvio que sus ojos estaban embelezados en otra cosa. Ni siquiera está atento. No lo entiendo. Está bien. No importa. No tiene que entenderlo. ¿Cómo te llamas? ¿Y por qué debería decirlo? Por favor, dime. ¿Cómo te llamas? ¿Y de qué sirve eso? Lo olvidarás igual que el nombre de las demás. ¿Cómo te llamas? Qué extraña. ¿Quién será? No entendí ni una sola palabra. ¿Y qué es lo primero que no entendiste? ¿Qué es lo que dijo? Por supuesto que no me vio. Sus ojos estaban embelezados. Ni sabe dónde pisa. Ah, está claro. Tú estabas mirando a otra parte. Estabas celosa. Estabas mirando a otra chica y te distrajiste. Cierto. ¿Le preguntaste su nombre y te dijo que lo olvidarías? Así es. ¿Cuántos nombres de chicas hay en tu cabeza? Entiende. Le interesas. Vamos, despierta, hombre. Es increíble que sea tan lista. También es linda. No lo sé. No me fijé en su cara. ¿Qué? ¿Qué? Lo primero que miras en una chica es si es linda. Estás mintiendo. No lo vas a decir. Hablo en serio. Esta chica es inteligente. Y también malhumorada. Pero no sé si es hermosa. ¿Cómo no me di cuenta? Aunque me trató con desprecio. ¿De verdad? Sí. ¿Estás segura que no lo miraste? No. Oh, Dios. Vaya. Nos chocamos y él tampoco me miraba. Pues si yo fuera tú, lo habría mirado bien. ¿Por qué? ¿Para qué sirve eso? ¿Y a qué te refieres? Nada. Es solo algo que dije. Zumbul, ¿a ti te gusta ese chico? Ni Dios lo quiera. ¿Qué es lo que dices? ¿Acaso estás loca? Ten cuidado, amiga. Es mejor no tener que amar nunca que estar con un mojeriego. Tienes razón. ¿Con cuál de las chicas tienes una cita? Con ninguna. Sí, así es. Ninguna. No nos mientas, amigo. Tengo una reputación notoria, pero soy decente. ¿Qué sucede? No puede ser. ¿Jihanna no es tu padre? Estás inventando eso. Jihanna no lo haría. Ah, ah. Me están llamando mentirosa. Habla, chica. ¿Quién es el que te está molestando? Vamos, habla ya. Jihanna. Madre Jihanna. ¿La escucharon? Amigo, parece que te descubrieron. ¿Quién es ella? Hayar. ¿De dónde es Hayar? Mi hijo nunca haría eso. Muy bien, vecina. Le daré una lección cuando vuelva. Entra a la casa. No digas nada. Entra. No sé qué te pasa. Me avergüenzas delante de todos. ¿Y por qué estás avergonzado? Solo dije la verdad. Además, ¿qué hizo la chica? Jihanna es el que la acosa. Increíble, ven. No te quedes atrás. Vamos. ¿Ahora qué vas a hacer? Nada. Mi padre se va a calmar luego. Ya me voy. Los veré más tarde. Quiero matarlo. Es una vergüenza. No es culpa suya, sino de ellas. Basta. Deja de defenderlo. Basta. No es la primera. Cada día el padre de una chica viene a la casa. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo tratar a ese chico? Nos avergüenza. Nos avergüenza. Delante de todo el pueblo. Cálmate. No debes enfadarte. Si no, te enfermarás. Siéntate. Te prepararé un café. Espera. Voy a prepararlo. Vete ya, para que tu padre no te vea. Si supieras lo que ha pasado. Lo sé. Vinieron a la casa. Tu padre está muy enfadado. Me iré en silencio. Vamos, deprisa. ¡Gijan! Vete ya, para que tu padre no te vea. Y no hay buena con la su. Y no hay buena con la su. Y no hay buena con la su. ¡Gijan! Zumbul. ¡Ah! 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 ¡Oh, Aisha! ¿Estás bien? ¡Oh, perdóname! Zumbul, ¿te volviste loca? Pensé que te habías quemado, cariño. No te preocupes, pero mira ese desastre. ¿Qué voy a hacer? Seguramente mi madre me matará. ¡Oh! Dios mío. Lo siento mucho, amiga. Zumbul. ¿En qué pensabas? Dime, ¿qué está pasando? Nada. ¿Por qué me lo preguntas? Sé cuándo mi mejor amiga me miente. Increíble. Llevas así un tiempo. ¿Qué te pasa? Aisha, yo... Yo... ¿Y este desastre? Limpiaré de inmediato, madre. Hola, señora Fátima. Yo estaba a punto de irme. Me iré ahora. Eres increíble, chica. Debes prestar atención. Tus padres te soportan ahora, pero tu esposo no aguantará tu negligencia. Papá, te juro que... ¡Calla! ¿Te atreves a jurar? ¡Sin vergüenza! Esta es la última advertencia. Si vuelven a llamar a mi puerta, si alguien más se queja, si dicen que estás molestando, te echaré por esa puerta. Papá... ¡Cállate! ¿De dónde sacaste esa insolencia? ¿Cuándo te comportarás? ¿Cuándo? ¿Yo? ¡No digas una palabra! ¡Desvergonzado! ¡No quiero verte de nuevo! Fuiste muy duro con él. ¿Crees que gritando solucionarás algo? Por supuesto que no. ¿Desde cuándo gritas así? ¿Qué te ha pasado? No es su culpa. Es como todo un semental. Mi hijo es muy atractivo. Y si las chicas no persiguieran a Jihan, entonces ¿a quién perseguirían? ¡Ah! ¿Cuándo podré ver a mi hijo casarse? ¡Ah! ¿Qué dijiste? Dije que ¿cuándo veré a mi hijo casarse? ¿No me escuchaste? Exactamente. Tienes razón. Así ya nadie tendrá que venir de nuevo a casa a avergonzarnos. ¿Qué dices? No entiendo de qué hablas. Prepárate, querida. Tu hijo se casará pronto. ¿Qué? Veamos, señor Jihan. Si ahora alguien llamará a nuestra puerta después de que se case. A ver quién se sale con la suya esta vez. La señora Fátima se enfadó mucho ayer. Si ella se enfadó, debió ser por una buena razón. No, no estaba enfadada. Pero estaba disgustada porque rompimos el cristal. Todo es culpa tuya por asustarme. Además, derramaste el té. Y bueno, lo del agua era para que no fueras a quemarte. No es para tanto. Vamos, se nos hace tarde. Vamos, date prisa. Tú, mi león, eres un semental. Llegamos pronto. Ya no te preocupes tanto. Pues date prisa. No podemos traer lo que queramos de la ciudad. La semana pasada mi madre nos regañó. No dejemos que eso vuelva a ocurrir. Es verdad. ¿Qué te pasa? ¿Me estás cansado? ¿Ya viste quién es? ¿Y qué? No quiero verlo. No lo entiendo. ¿Qué hace con ese caballo? No me digas que ya envejeciste. Qué mal. Qué tonto es. Solo se está exhibiendo delante de las chicas. Ha conquistado a todas en el pueblo. ¿Quién sabe a qué chica pretende esta vez? Pero tú estás siendo injusta con él. ¿Sabes lo que escuché? Que hace unos días Yadija y su hija estaban en el río y se cayeron de la barca. Y él solo saltó y la salvó a las dos. Lo escuché. Así es. ¿Ves lo que quiero decir cuando digo que eres injusta con él? Además es atractivo y sabe conquistar y también es muy valiente. Atractivo, dices. ¿Quién? ¿En serio? ¿Jihán? Uf, Aisha. Uf. Si fuese como tú hace mucho lo habría conquistado. Sigue caminando. Pareces un poco apagado. Increíble que el señor Jihán llegó temprano. Ríete todo lo que quieras. Por supuesto que me voy a reír. ¿Y qué es tan gracioso? ¿Y qué es tan gracioso? Me están corriendo y humillando. Y tú te ríes de mí. ¿Qué pasa? ¿Es el fin del mundo que tu padre te reprenda y te hable fuerte? No es suficiente. No es para tanto. ¿Eso no es lo que te molestó? Dios te ha favorecido. Pudo ser peor. Estoy muy aburrido. Salé, me siento vacío. ¿Y qué con eso? Nuestras vidas son así. Lo que sucede es que aún no hemos conocido el amor. Míranos y dime. ¿Qué clase de vida es esta si no podemos amar? Es cierto. Oye, Aisha. Davut siente algo por ti. ¿Y eso por qué? No ha hecho más que mirarte todo el camino. Y es muy atractivo. No me importa. Dios lo cuide. Aisha, todo lo que siempre dices es que Dios los cuide. Dices que Dios cuide esto, que Dios bendiga aquello. Y tú todavía no tienes a nadie. Encontraré quien me valore de verdad. Un hombre que no coquetea con todas. Tal vez no existe. ¿Y qué? ¿Entonces te quedarás soltera? Mejor cállate. Dices tonterías. Espera. Espera hasta que el barco se detenga. Aisha, ven aquí. Ah, es allá. ¿Quién? ¿Quién? La chica de ayer. ¿Aisha? Uh-huh. Aisha. Tranquila. Cuidado, Aisha. ¡Aisha! No me toques. ¿Qué pasa? Casi te caes. ¿Y qué? No puede tocarme por eso. ¿Quién es ese? Davut. ¿No lo conoces? Es el segundo mujeriego del pueblo después de ti. Oye, ¿por qué no hablamos un poco? Nunca. Aisha, espera un minuto. Aisha. Aisha, por favor, espérame. Ya estás saliendo, ¿verdad? Oye, hermano, tenemos trabajo. Debemos irnos. Vamos, entonces. Tengo trabajo que hacer. No me molesten. Fuera de mi camino. ¿Qué? ¿Qué pasa? Por favor, hablemos. Ahora no es buen momento. Te lo suplico. Necesito ayuda. Dije que no puedo. Mi amiga está muy enfadada. Casi se cae el agua. Lo vi. Será mejor después. ¿Cuándo? Por favor, no me hagas esperar. Sí, está bien. De acuerdo. Aisha. 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 Será mejor que te alejes de Aisha. ¡Aléjate! Hola, alcalde. Hola a todos. Hola, bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido, señor Hamid. ¿En qué estábamos? Gracias. Sí. Tráete para el señor Hamid. ¿Qué ocurre? ¿No vienes a menudo al café? Gracias, alcalde. Tiene razón. Vine con un propósito. Espero que las cosas vayan bien. Aisha. Espérame, Aisha. Aisha, te estoy hablando. ¿Y por qué gritas? Estoy aquí, a pocos metros. ¿Y por qué estás enfadada? Él no sujetó tu mano y tampoco bloqueó tu camino. Tienes razón. No es culpa tuya. Zumbul, ¿y eso qué te pasa siempre? Descuida. No importa. Todos los hombres son así. Si estuvieras casada, nadie te molestaría. Tenemos que irnos. ¿Por qué? Papá. Mi padre no era así. Era perfecto. Era amable con mi madre y conmigo. Era así con todos. ¿Recuerdas el ciruelo que había en el jardín? Él subía para evitar que nos cayéramos. Solía llenar su camisa y traía muchas ciruelas para nosotros. Sí, lo recuerdo. Solía trepar por nosotras. ¿Recuerdas aquella vez que se cayó? Él era tan amable. De hecho, no creo que exista un hombre como tu padre. Él me dejó esto. Cortaría con él a quien intentara molestarme. Tranquila, Aisha. Guarda eso, ¿sí? Ya vamos. Pero pienso que sí tienes razón. La verdad, lo que hizo el tal Dabud no estuvo nada bien. Es un inmoral. ¿Viste lo que hizo? ¿Cómo me tocó? No tiene vergüenza. ¿Qué te pasa? ¿Me estás escuchando? Claro que sí. Puedo repetir cada palabra de lo que dijiste. Zumbul, ¿por qué actúas tan raro? Te lo pregunté ayer. No preguntaré otra vez. Está bien. Voy a contarte. Habla. Estoy ansiosa por saber. Cuéntamelo todo. Creo que deberías decirle. ¿Se lo diré? Pero estoy esperando el momento. Parece que este mujeriego se enamoró esta vez. Ella no se interesa por mí. Y apenas es consciente de mi presencia. Además, ese Dabud está con ella. ¿Viste cómo la miraba? No solo la estaba mirando, tonto. También le sujetaba la mano. Estaba a punto de caer al agua. Quien se cae al agua se agarra hasta de una serpiente. ¿Me entiende, alcalde? No te preocupes. Claro que entendí. Debe estar muy alerta. De acuerdo. No te preocupes. Considera lo hecho. Lo que importa es que la chica debe ser hermosa. No quiero chica de moral cuestionable. Muy bien. Quiero una mujer que pueda domar este monstruo y convertirlo en un caballero. Que se comporte bien. Y que deje de ser un tonto. ¿Qué? Sí, estoy enamorada. ¿Qué hay de malo en ello? ¿Acaso es inmoral? Para nada. Por supuesto que no es inmoral. ¿Qué es más grande que el amor, querida? No está mal sentir amor. Lo que importa es la persona que amas. Zumbul, dime quién es. Estaba bromeando. ¿Cómo? Sí, estoy bromeando. ¿Cómo crees que podría enamorarme de alguien de aquí? ¿Acaso crees que hay un hombre adecuado aquí? No lo sé. Cuando estabas hablando, pensé... ¿Acaso tú tienes a alguien? Dime quién es él. No quiero mentir. Tenía miedo. Pensé que... Estabas enamorada de Jihan, el mujeriego. Por un momento no supe qué decir. ¿Qué dices? ¿Cómo podría amar a Jihan? Cuidado con él. No hay chica con la que no haya coqueteado. Tienes razón. ¿Quién podría confiar en él? Solo las tontas se enamoran de él. Porque son unas ingenuas. Además, no es nada atractivo. Espera. No tienes razón en eso. Es cierto que es inmoral y mujeriego, pero sí es atractivo. Pero se aprovecha de su aspecto. Debería aprender modales. Un hombre educado es 100 veces mejor que un mujeriego. ¿Cómo podría ser un esposo? ¿Y cómo puede ser un padre? Es mejor evitarlo. Es mejor evitarlo. Vámonos, es tarde. Sí. Sí. Vámonos, es tarde. Vámonos, es tarde. Vámonos, es tarde. ¿Qué quieres? Yo quería hablar contigo un momento. No creo. ¿No lo entiendes? ¿Por qué te comportas así? ¿Qué tiene de malo? ¿Así que insistes? Si no te quitas de mi camino, no respondo. Esta chica amenaza a Dabud que le dé su merecido. Eso espero, es un engreído. Quiero que seas mía. ¿No lo entiendes, Aisha? Quiero casarme contigo. ¡Ya déjame en paz! No hace falta que te hagas la inalcanzable. Estoy cansado de tu terquedad. Serás mía. No depende de ti. Oh, Dios. Fuera de mi camino. Te reto a que insistas. Te reto. No seré la esposa de un idiota como tú. Zumbul. ¿Cuánto tiempo seguirá así? Míralo. ¿Qué miran? Vuelvan al trabajo. Hermano, ¿en qué piensas? ¡Shh! ¡Jihán! ¡Shh! ¡Jihán! ¿Quién es Jihán aquí? Yo. Y su nombre es Aisha. ¡Oh! ¿Enloqueció? ¡Jihán! Mira, viene una chica. Mírala. Está por irse. Cierto, lo perdimos. Te lo dije. ¿Estará pensando en mí? Parece que le importo. Por favor, fíjate en mí. Por favor, hazlo. Vamos. Dale esto a tu madre. Yo misma las recogí. ¿Qué es esto? Esas son algunas hierbas. Curan el reumatismo. Dile a tu madre que las hierva bien y que se las beba. Bien, señora Yadija. Gracias. Oye, mira quién viene. Es tan lindo. Creo que me gusta. Mira. Claro que lo veo. Qué lindo. Si no lo hace, nunca se curará del reumatismo. Debería bebérselas todas. Muy bien. Su reumatismo ha empeorado últimamente. Pobre mujer. Gracias, señora Yadija. De nada. Saluda a tu madre de mi parte. Disculpe. No la vi. Por supuesto que no me vio. Era obvio que sus ojos estaban embelezados en otra cosa. Ni siquiera está atento. No lo entiendo. Está bien. No importa. No tiene que entenderlo. ¿Cómo te llamas? ¿Y por qué debería decirlo? Por favor, dime, ¿cómo te llamas? ¿Y de qué sirve eso? Lo olvidarás igual que el de las demás. No. Aisha. No, no lo vi. No lo he visto. Pero yo no... ¿De quién hablas? ¿A quién no viste? Nadie. Estaba pensando en algo y apareciste de repente. No es nada. ¿Por qué viniste tan tarde? ¿Cómo saliste de casa? La verdad es que yo tampoco lo sé. Mi madre estaba de buen humor. Así que le dije que estaba aburrida y que quería venir a verte. Y ella solo dijo que sí. Estupendo, la noche está hermosa. ¿Quieres ir a dar un paseo? Conozco bien a Aisha. No es para ti. ¿Por qué? Esa chica es vanidosa. Créeme. Si solo pudiera hablar con ella. Solo una vez. Si me diera una oportunidad. Te hubiera contado. ¿Qué dirás? Soy un mujeriego y coqueteo con todas, pero cuando te vi, decidí cambiar. Depende de ti creerme o no. No puedo ver a otra chica que no sea ella. Increíble. Parece que estás enamorado. ¿Nos vamos ya? Vámonos. No puedo creer que haya hecho esto. Ya vamos, ven. ¿Qué hago? Si me encuentran, me matan. ¿Cómo se me ocurrió esto? Deja de quejarte ya y baja. Oh, qué hermosa está la noche. ¿Qué te hice caso? Ojalá pudiera hablar con ella. Ni siquiera se fijó en mí. Ojalá pudiera mirarla a los ojos. Quisiera que me escuchara. La extraño demasiado. Quisiera estar siempre con ella. Si esto no es amor, no sé lo que es. Dios, no te pido mucho. Claro que es mucho. Escucha lo que pides en mitad de la noche. Esta chica es diferente. Aisha no sale de casa si su madre no se lo permite. Vamos, Aisha. Date prisa. ¿Qué estás haciendo? Date prisa. Vamos. Miren. ¿Y quién es esta chica? Aisha. ¡Aisha! ¡Shh! Nos vas a delatar. Ya no hagas ruido. ¡Shh! De acuerdo. Nunca podrás ser feliz, pase lo que pase. Ya soy feliz. Regresemos. Espera. Acabamos de salir. Aisha, ¿es la primera vez que sales de noche? Mira a tu alrededor. No se ve a nadie aquí. Aprecia lo hermoso que es esto. Una vez en tu vida. Disfruta tu vida una vez. Mira. No hay nadie más. Solo la noche, las estrellas y nosotras. Bien, de acuerdo. Hazlo. Y mira las estrellas. Mira lo hermosas que son. ¡Qué bello es el mundo! ¡Mmm! ¡Aisha! ¡Aisha! Hermoso. ¡Jikan! ¿A dónde vas? Quiero hablarle. ¡Jikan! 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 Las estrellas son hermosas. Y el clima es precioso. ¡Jikan! Esas estrellas son maravillosas. Y la noche encantadora. Encantadora. Maravilloso. ¿Qué están haciendo? ¿Bailando? ¡Qué hermoso! ¿Jikan? Sí. Así que me conoces. ¿Qué? Maleducado. ¿Estás aquí para espiarme? No. Solo estaba cerca. Pero te vi aquí y... ¿Dónde estoy? ¿No es esta mi casa? Soy libre de bailar y hacer lo que quiera. Cierto. Eres libre de bailar y hacer lo que quieras. ¿Qué esperas? Vete ya. Bien. ¿Y ahora cómo doy a entrar? Gracias, Zumbul. ¿No te dije que te vayas? Ya iba a irme. Vete ya, entonces. Espera. ¿Puedo ayudarte? No te molestes. Déjame ayudarte. No podré sola. Dije que no te molestes. Oh, Zumbul. Por escucharte, estoy en aprietos. ¿Aisha? Oh, Dios mío. ¿Dónde fue esta chica? ¡Aisha! Mamá. ¡Aisha! Ven, ayúdame, por favor. Bien. Vamos. Sube. ¡Aisha! 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 Ni agradeció. Hija, ¿dónde estabas? ¿Yo? ¿Dónde podría estar? Por supuesto que no estaba fuera de casa, ¿verdad? Aquí estoy. No estabas hace un rato. ¿Cómo? Hija, tu habitación no es tan grande. No estabas. Sí estuve. Tal vez no me viste. Estuve aquí. Estuve... Debajo de la cama. Estaba buscando mi cinta debajo de la cama. La encontré y salí de inmediato. Salí de debajo de la cama. Oh, por favor. Está bien. Vete a la cama ahora. Se fue. Zumbul, no te escucharé nunca más. Por favor. No te escucharé nunca más. O Brasil. Hola, ¿está Hamid? Sí, bienvenido. Entre, siéntese como en casa. No sea tímido. Ah, alcalde. Bienvenido. Gracias, hermano. Toma asiento. Todo va según lo previsto. ¿De verdad? Encontré lo que buscas. Es la mujer con la que quieres que se case tu hijo. Bien. ¿Y quién es esa chica? ¿Y de qué familia es? ¿Conoces bien a su familia? Jihan. Jihan. Hijo. Hijo, despierta. ¿Por qué me despiertas? Tenía un lindo sueño. Estaba abrazando a la chica que amo. Para eso eres bueno. No sigues soñando. ¿Qué? Tengo noticias. Te vas a casar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sigues enfadada conmigo? Aisha, por favor, dime por qué estás tan callada. Tienes razón. No debí dejarte sola. Pero es que tenía miedo. Y además yo recé por ti. Dije, espero que Aisha escape. Gracias. Muy amable. Abrí los brazos como alas y miré al cielo y empecé a girar. ¿Y te atreves a reírte de mí? De verdad lo siento mucho. Pero cuando recuerdo lo que nos pasó, no puedo evitarlo. Muy graciosa. Tienes mucha suerte de que no te vieran. Nadie te vio, ¿verdad? No. ¿Quién podría haberme visto? ¿Y cómo está tu vida emocional? Sabes que no tengo vida emocional. Lo único que hice fue bromear contigo. Deja de provocarme. Ahora mismo no tengo a nadie en mi vida. Aisha, mírame. ¿Será que los vientos del amor te llegaron de repente y no quieres decírmelo? ¿Por qué dices eso? No hay nadie. Vamos, date prisa. Mamá se enfadará. Ya me reclamó porque me fui temprano. Solo un poco más, por favor. Continuemos en casa. Vives como una prisionera. No tienes libertad ni por la mañana ni por la noche. Vimos lo que la libertad me trajo anoche. Pero sé honesta, ¿no fue genial? Estabas feliz y dijiste, Zumbul, estoy volando. Si esto siguiera así, me habría convertido en un pájaro. Pero uno muerto. No quiero. Muy bien. ¿Y quién te preguntó? Solo me casaré con la mujer que ame. Y no me puedes obligar a nada. Me casaré con la mujer que ame mi corazón. Pero tu corazón las elige a todas. Todas las chicas del pueblo se convertirán en tus novias si sigues a tu corazón. Déjate de tonterías, escúchame. Te encontré una chica, es atractiva y de buena familia. Y te casarás con ella. Nunca. ¿Qué vas a hacer? ¿Crees que se pondrán en fila para que las elijas? Ya vimos cómo las chicas deliran por ti. Pero ellas deben estar con sus padres. Papá. ¡Calla! Tu bodas la próxima semana. Mientras estamos hablando, el alcalde probablemente esté pidiendo la chica. No discutas conmigo en vano. ¿Quieres que me case, cierto? Muy bien, entonces, yo mismo traeré a la novia. Hijo. Querido. ¿Por qué haces esto? ¿Es un niño para que lo obrigues a esto? Por supuesto. Guarda silencio y no digas nada. Sé lo que estoy haciendo. Aquí tiene, alcalde. Gracias. ¿Y qué dice entonces? No sé qué decirle. Di que sí. No encontrarás una familia mejor que la del señor Hamid, ni un esposo como Yihad. No tengo quejas del señor Hamid, pero sí de su hijo Giyan. La gente dice que es un mujeriego y juega con los corazones de las chicas. La gente dice eso por celos, porque lo envidia. Es el mejor chico del pueblo, lo garantizo. Además, Jihan es atractivo y adinerado. Oh, las chicas es en fila para estar con él. Además, cuando se case, eso lo calmará. Preguntémosle primero a Aisha. Si acepta, Jihan, entonces veremos. Mejor esperemos. ¿Y me perdonas? Sí, está bien. No quiero que estés enfadada conmigo. ¿No volverás a abandonarme como lo hiciste ayer? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo crees que podría abandonarte? Incluso cuando te cases, una vez que tu esposo salga de la casa, entraré por la chimenea. ¿Quién se casará? ¿Yo? No lo creo. ¿Dónde está ese hombre? ¿Quién me aceptará? Y además, mi madre se quedaría sola. Cuando pienso en ello, sé que nunca me casaré. Aisha, por favor. Nadie sabe lo que va a pasar. Solo debes tener fe. Esto depende de ti. Puede que veamos tu boda pronto. Nadie lo sabe. Deja de decir tonterías, por favor. Tranquila, Aisha. Dime ahora, ¿nadie ha ido a tu casa? ¿Cuándo llegará ese día en el que un chico te vea y te lleve a su casa? ¿Qué es esa tontería, Zumbul? Si existiera, ¿quién se atrevería a llevarme consigo? Que lo intente y verá lo que le pasa. Oye, Aisha. Yo siento que hay alguien en tu vida. Solo dime quién. No hay nadie, Zumbul. Pero si alguien aparece, serás la primera en saberlo. De acuerdo. ¡Alto, Jikan! ¡Espera un minuto! Dime qué sucede. ¿Por qué estás enojado? ¿Y adónde vas? Por lo menos dime qué sucede. Mi padre quiere casarme. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y qué vas a hacer? Dime quién es. ¿Te casarás con ella? Por supuesto que no. No me casaría con ella, aunque de eso dependiera mi vida. Pero ya sabes cómo es tu padre. Si dijo que te casarías, entonces va a suceder. Y creo que el señor Hamid eligió a la mujer más hermosa. ¿Aún no la has visto? Sí le gusta que se case con ella. Y que sí es hermosa. Oye, espera, ¿a dónde vas? Con la chica que mi corazón ya eligió. ¿Qué quieres? ¿Te cruzas en mi camino después de lo que hiciste ayer? No tienes vergüenza. Sal de mi camino. Bueno, yo... ¿Qué te apartes de mi camino? ¿No sabes nada más que solo gritar? Yo no. La gente como tú solo entiende ese lenguaje. ¿A qué te refieres? No te hagas el tonto. Vamos, Zumbul. Muy bien, ya voy. Espera, debo decirte algo. Si me dejas... Si me das una oportunidad, todo va a cambiar. No todo lo que oyes es cierto. Solo déjame decir una frase. De acuerdo. ¿Te permitiré decir una frase? ¿Solo una frase? ¿Dijiste que querías decir una frase? Lo hice. Dime, ¿puedes forrar tu historia con una sola frase? ¡Imposible! No digas lo que no cumplirás. Aisha. Aisha. ¿Te casarías conmigo? Por favor. Por favor, acepta. Responde, di que sí, sí aceptas. ¿Acaso estás loco? ¿Quién eres tú? Creo que me enamoré de ti. Bien hecho, hermano. ¡Felicidades! Parece que habrá una boda en grupo. Todavía no puedo creerlo. Así que Jihan está enamorado de ti y se casará contigo. Ahora lo entiendo. Y me preguntaba por qué decía eso. ¿Qué pasa? Hablemos. Ahora no puedo. Te lo suplico. Necesito ayuda. Dije que no puedo. Mi amiga está muy enfadada. Casi se cae al agua. Lo vi. Será mejor después... ¿Cuándo? Por favor, no me hagas esperar. De acuerdo. Quería pedirme que le ayudara contigo. Ah, pero mejor olvídalo, ¿sí? Zumbul, no entiendo lo que dices. No es necesario. Tú tranquila, solo recordaba. Amiga, ya que quiere casarse contigo, entonces debes hacerlo. Zumbul, creo que fue un error. Tal vez nos precipitamos. No hagas correr tras sueños que no llevarán a ninguna parte. Basta de angustia. No quiero sufrir. ¿Por qué dices eso? ¿Qué tontería es esa? Escucha lo que tengo que decir. Jihan habló. Y yo quiero que te cases con él. ¿Qué más quiere decir? ¿Acaso hay algo más que decir? No. No lo sabemos. ¿Por qué este hombre ama a todas las mujeres? ¿Y si sigue a cualquiera que le parezca atractiva? ¿Me equivoco? No, no te equivocas. Pero él no les pidió que se casaran con él como lo hizo contigo. No sé, no quiero arriesgarme. ¿No has visto cómo las engaña a todas? Oye, ¿y cómo vamos a saberlo? Iré a averiguar. No necesitas ir. Si es realmente honesto, cumplirá su palabra. No lo entiendo. Sus padres vendrán a mi casa. Aisha. ¿Qué pasa? Hija, yo estoy... El señor Hamid ha preguntado por nosotros. Quiere visitarnos esta noche. ¿Por qué? Quiere casarte con su hijo, Jihan. Pero no les he dado una respuesta para que lo pienses. ¿Qué te parece? Ya voy, espere. Ha sido así desde la mañana. Ya ves, todo estará bien. ¿Todavía tienes algo que decir o no? No. Todavía no puedo creerlo. A pesar de que me daba la espalda, sabía que le gustaba. Tienes razón. ¿No viste cómo se rió ese día? Sí, lo vi. Lo vi. Ella me ama, como yo la amo a ella. Ahora Aisha es mi linda prometida. Mírame. Espera un poco, hermano. Quizá la boda se convierta en dos bodas. Creo que amo a su amiga. ¿Cómo? Yo... Tal vez no está bien. No debería actuar así y decir esto delante de ti. Habla, hermano. Y levanta la voz. No te avergüences. ¿Por qué quitas? No importa lo que pase. No te avergüences. ¡Gihan! Iba a verte, papá. ¿Por qué vienes? ¿Quieres pedir perdón? Papá. Ven esta noche. Y no te atrevas a llegar tarde. Papá. ¡Cállate! No tienes derecho a hablar ahora. Haz lo que te digo. ¿Por qué? Visitaremos la casa de la chica. La chica que se convertirá en tu esposa. Si es así, no quiero ir. No me esperes. Ya te dije que no vendré. No vendré. No me casaré con esa chica. No lo haré. Me mataré antes de casarme con ella. ¿Entiendes? ¡Gihan! Señor, voy a seguirlo. No sea que se haga daño o no sea que no cumpla su palabra. ¡Gihan! Espérame. Todavía no me lo creo. Ya lo veo. Yo siempre te lo dije, Aisha. ¿Qué cosa? Que él te quiere. Ah, ¿insistes en avergonzarme? Por cierto, vi lo que estabas haciendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Quiero decir, tú y Sale. Vamos, Aisha. Él solo sigue ahí mirándome sin ninguna vergüenza. Zumbul, ¿y si sus padres fueran a tu casa? ¿Quién? ¿Sale? No, no. Eso es algo imposible. ¿Y por qué es imposible? Si yo me caso con Jihan, es muy posible que tú te cases con Sale. Quizá nos casemos el mismo día. ¿Qué te parece? No, jamás. De ninguna manera. No quiero una boda conjunta. Yo quiero ser la única novia. Ah, yo también quiero casarme con él, pero... ¿Tú crees que él quiera casarse? Claro que sí. ¿Por qué te abrazó entonces? ¿Y por qué se emociona al verte si no te quiere? ¿Será que sí me quiere? Claro que te quiere. Piensa un poco. ¿Qué pasaría si no pasara? Quiero decir si Jihan... Si él no se casara contigo. No lo sé. No lo sé. ¡Vale! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Me clavaste un cuchillo en el corazón. Hola, yo también te miraba. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Jikan está esperando a Aisha en la playa. Es muy importante. ¿Es en serio? ¿En serio? ¿Qué? ¿Vendrás conmigo? ¿Qué dices? ¿Vendrás conmigo? Por supuesto que iré. Adelántate. Yo te seguiré. No llegaré tarde. No te preocupes. Yo te doy mi palabra. Bien. Ahora me voy. De acuerdo. Son todos iguales. Vete de aquí. ¡Vete ahora! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Vete! Ya, 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 ya. Voy a ver lo que Jikan hará ahora. ¿Qué sucede, hermano? ¿Por qué te mueves tanto? Será mejor que te calmes. Sale, está tardando. Y Aisha no apareció. Aquí viene. Detrás de ti. ¿Qué pasó? ¿Vendrá? Sí, hermano. Qué bueno. Pero... ¿Qué? Nada. Vendrán. No te preocupes. Ese no es el problema. ¿Qué le digo a Aisha ahora? ¿Cómo podré verla a los ojos? Aisha. Tranquila, Aisha. Espérame, Aisha. Espera un momento. Solo quiero hablar contigo. Por favor, Aisha. Aisha. Aisha, escúchame. No quiero. Vamos retrasadas. Así que date prisa. Si no, te dejaré atrás. No hagas tonterías, por favor. Quiero hablar con él. Tengo que hacerlo. Le diré que... Aisha. ¿Y ahora qué? No me has dado una respuesta. ¿Qué me dices? No quiero hablar contigo. Apártate. Mira, no puedes tratarme así. ¿Entiendes? Quítame la mano de encima. ¡Basta, Tabu! ¡Cállate! ¡Zumbul! ¡Déjame en paz! ¡Basta! Contéstame primero y después decidiré. ¿Bien? No ha venido. ¿Dónde estás, Aisha? ¿Dónde? ¡Gijan! ¡Zumbul! ¡Sale! ¿Qué sucede? Vengan conmigo. ¡Tabud! ¡Y Aisha! ¿Qué pasa? ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Vamos! Acepta. Vamos. Di que sí. Te quiero. Di yo también. ¡Déjame! ¿Quieres morir? ¡Déjame! ¡Vamos! Di que sí y te haré feliz. Prefiero morir a aceptar. ¡Déjame! ¡Tabud! ¡Aisha! ¡Estás bien! ¡Estás bien, hermana Teizo! ¡Vamos! 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 Zumbul, vamos. Vámonos. Aisha, yo te quiero. ¿Y tú? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Porque me rompiste el corazón. Quiero que sientas el dolor que me causaste. Pero tienes suerte. Puedes limpiar esa sangre, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué hago para curar mi corazón? No hay nada que me consuele. Aisha. ¡Cállate! Mientras mi corazón te aborrezca, tu herida no cicatrizará y permanecerá en tu rostro. ¿Qué fue lo que hice? Dime, ¿qué hice? Dímelo. Solo dímelo. No intentes hacerte el inocente, Jihan. Ya te conocemos. Dímelo, por favor. No lo entiendo. Le pides que se case contigo y entonces, tu madre y tu padre dicen que no quieren a la chica y a ti no te importa. No te interesa nada. ¿Acaso sabes lo mucho que lloró? Solo dime por qué lo hiciste. ¿Por qué le hiciste eso? ¿Por qué enviar a tus padres a su casa si no tienes intención de casarte con ella? ¿Fueron a casa de Aisha? ¿Qué? ¿Así que fueron a pedir su mano? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aisha! ¡Espera, Aisha! ¡Aisha! No te acerques a mí. Aléjate de mí. Además, tú no eres mejor que él. Nos están humillando por tu culpa. Son ustedes las que ocasionan los problemas. Malinterpretan todo. Déjame en paz. Ven conmigo, Aisha. Camina. ¿Qué es lo que quieres? ¡Bien despacio! ¡Camina! ¿A dónde la lleva? ¿A dónde fueron? Pero, ¿qué es lo que le pasa? ¿A dónde van? No te preocupes. Se la llevó a su padre. Él quiere presentársela como su prometida. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que quieres? ¡Vamos! ¡No discutas! ¡Déjame! ¡Quítame la mano de encima! ¡Quiero irme! ¿A dónde me llevas? ¡Déjame en paz! Sé paciente. Dime, ¿a dónde vamos? ¿Estás de acuerdo en vivir aquí conmigo, Aisha? Díselo a tu padre. Te quiero, Aisha. Te hice una pregunta. ¿Aceptas vivir conmigo el resto de tu vida? ¿Te quiero? ¿Te quiero? Te quiero. Yo también. Bien. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!